Entonces, nosotros creamos el producto, el aceite, lo fluido. Se lo damos a unos desvergonzados sectores, bandidos del sector privado. Me perdonan si soy injusto y pagan justos por pecadores, me perdonan. Porque así fue en Sodoma y Gomorra. Dios mandó el castigo y pagaron justos por pecadores en Sodoma y Gomorra. Ustedes saben la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Así está la economía capitalista criminal venezolana, como Sodoma y Gomorra. Una burguesía, una oligarquía sodomizada. Tenemos. Y entonces, nosotros le vendemos el producto que a la República le cuesta, Dios hizo ayuda, su esfuerzo. Y ellos lo agarran y lo venden al precio que les da la perra gana, o lo sacan en contrabando a Aruba, Curazao, Cúcuta, Maicao. ¿O miento? Yo inclusive mandé, le pedí al gobernador Víctor Clark que fuera Aruba y Curazao. Porque en Aruba y Curazao nos están desmembrando las mafias. Yo inclusive he pensado en cerrar toda vía de comunicación, comercialización de todo tipo, aérea y marítima, con Aruba, Curazao y Bonaire en cualquier momento. Lo he pensado seriamente, por las mafias, que se llevan todo, el aceite, los cauchos, el champú, la comida, todo. Y para Cúcuta, y para Maicao. Ah, y les tenemos una nueva sorpresita, no puedo decir más. Pero hay que dar paso a paso. Y un paso clave que hay que dar, yo confío en ustedes, gobernadores, cuidado, cuidado a quien pone al frente de esas tareas. Que no se vaya a bachaquear también. Ustedes lo garantizan, ¿verdad? Con su propia vida. Bueno, vamos a mejorar las condiciones del sector transportista, entre otras cosas, nosotros garantizándole un nuevo sistema de distribución de estos productos aprobados. Continúe, por favor.